Y yo, con toda franqueza, he construido una teoría de la literatura que es una alternativa a lo que han hecho en el mundo anglosajón, hombre. Porque me niego rotundamente a seguir haciendo de intérprete o de traductor de lo que han hecho los demás. No me da la gana a estar en mis clases una teoría de la literatura que se reduzca a contar lo que han hecho los alemanes, los formalistas rusos, los teóricos de la recepción, la glosemática de Jenslev o hoy día la posmodernidad norteamericana. No me da la gana de seguir repitiendo lo que hacen los demás. Y por esa razón he construido una nueva teoría de la literatura en contra de todas las actualmente existentes. Porque no me da la gana a seguir educando a la gente para que no sea capaz de construir una teoría literaria diferente a lo que nos han contado durante los últimos 50 o 60 años. Y mientras no superemos esa limitación, estaremos repitiendo, estaremos traduciendo o estaremos importando lo que han hecho los demás. Y a mí no me da la gana de seguir traduciendo, importando o recopilando lo que han hecho los demás. Porque lo que nosotros hacemos puede ser mucho mejor de lo que nos llevan contando durante 50 o 60 años en teoría de la literatura. E insisto, no me da la gana a seguir repitiendo las mismas tonterías que en teoría literaria se están escribiendo en inglés, en francés y en alemán desde hace más de 50 años. No me da la gana de repetir lo que Gadamer o lo que Heidegger o lo que Derrida o lo que Roland Barthes lleva repitiendo desde la mitad del siglo XX hasta nuestros días. No me da la gana, y esto es algo que debe quedar muy claro. No se lo digo a usted que me hace la pregunta, evidentemente, no se lo tome como una cosa personal, es simplemente una declaración. Pero que quede muy claro, no me da la gana de seguir repitiendo la misma teoría de la literatura que lleva fosilizada en las universidades desde hace más de medio siglo. ¿Por qué? Pues porque desde la tradición hispánica podemos construir un pensamiento teórico-literario sistemático, racional, causal y lógico que supere toda esa pérdida de tiempo que supone la pseudoteoría literaria construida por potencias extranjeras, así de simple. Y el que quiera que me siga, y el que no que siga leyendo a Gadamer o a Terry Eagleton o a toda esa gente que no nos lleva más que a Pozo sin Fondo o a Callejón y Sin Salida. A la crítica ni lista, como yo he señalado con anterioridad. Bien. No me da la gana...